Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conectado con tú, tú Si me daño, soy la guay, tú, muñeca, me tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí Me muero, me muero solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, en un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, 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 no hay un sustituto Tú, 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 pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu No hay nadie como tú, 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 tú